El día de ayer recibí a una de mis pacientes, en el consultorio se encontraba histérica porque se habían realizado pruebas de anticuerpos para ver si es que su vacuna que se había aplicado era efectiva. ¿Cuál era la razón de la molestia? Se había realizado pruebas de anticuerpos cuantitativos y vio que su IgM se encontraba negativa y su IgG era apenas perceptible por el método que fue diagnosticado en este caso, inmunoquimiofluorescencia. ¿La realidad es que tienes que realizarte una prueba de anticuerpos para saber si tu vacuna ha sido efectiva? La respuesta es no. ¿No por qué? Porque los estudios con los que nosotros estábamos realizando anticuerpos no están ensandarizados para medir los anticuerpos que tratamos de estimular mediante la vacunación. Recuerda que tenemos una inmunidad nata, una inmunidad adquirida, en este caso ya sea por enfermedad o por vacunación. Los anticuerpos con los que veníamos trabajando un año atrás en pandemia eran anticuerpos de enfermedad, anticuerpos que adquirías mediante el contagio. En este caso se están proveyendo y se están ofertando en ciertos laboratorios del país la realización de la valoración de anticuerpos neutralizantes, que en teoría serían los que deben producir las vacunas. Sin embargo, recuerda, esto no está estandarizado y muchos de los pacientes, aun cuando se pongan la vacuna, sus niveles de anticuerpos van a seguir siendo bajos casi imperceptibles. La inmunidad no solo se reduce a dos inmunoglobulinas, IgM y IgG. La inmunidad es mucho más grande, es un capítulo intero de la medicina y es una especialidad médica que lleva cerca de tres o cuatro años de estudiar. Por lo tanto es inmensa. No solo son las inmunoglobulinas, son células, son citoquinas, son un montón de sustancias que se encuentran dentro de tu cuerpo, las que se encargan de defenderte, de adquirir memoria y por lo tanto combatir una posible infección por SARS-CoV-2 gracias a la vacunación. Hoy por hoy en Ecuador son pocos los laboratorios que se encuentran estandarizados según los niveles de los CDC de Estados Unidos, incluso de la EMA. Por lo que si tú te realizas una prueba para ver si tu vacuna fue efectiva, muy probablemente te vas a llevar una mala sorpresa. O en el caso de mi paciente, se molestó debido a que sufrió COVID hace cuatro meses, hace cuatro meses se realizó prueba de anticuerpos y obviamente sus niveles estaban mucho más altos de los que salieron hace dos días antes de la vacunación. Pero fue muy difícil hacerle entender esto debido a que pasamos otra epidemia llamada infodemia que se está llevando a mucha gente hacia un lado oscuro en el que no queremos que la población caiga y es en el lado de las antivacunas. No queremos población que se oponga por oponerse. No queremos población que piense que las vacunas es un método para extinguir a la población o que el COVID fue inventado para extinguir a la población. La realidad es que nacieron muchas más personas de las que se han muerto en el mundo. Ejemplo de ese, soy yo, tengo un hijo, tengo un pandemia. Las vacunas cada vez están demostrando ser mucho, pero mucho más efectivas de lo que esperábamos. En un inicio las proponíamos como el elemento que podía evitar las muertes y lo están haciendo, pero además se ha visto que también pueden prevenir los contagios comunitarios. Hasta que la gran parte de la población ecuatoriana no haya recibido sus dos dosis que hoy es cerca del 14 a 15% de población, por favor, sigue manteniendo las medidas de distanciamiento, siguen manteniendo ese uso de mascarilla, esa desinfección de manos, por favor, no hagas reuniones, no hagas fiestas, no hagas domicilaciones, que estamos pronto a salir de aquello. Ya se llegó a 9 millones de personas que al menos recibieron una dosis. En próximos días completaremos el esquema y habremos alcanzado cerca del 60% de la población vacunada, pero eso aún no es suficiente. Así como mi paciente, no pierdas tiempo haciéndote pruebas de anticuerpos. Dios confía en la ciencia que tanto ha avanzado en los últimos años y nos ha permitido tener vacunas en menos de los tiempos establecidos hace muchos años. Si no me crees, búscalo en internet. Hace muchos, pero muchos años, la gente se ponía por viruela o por poliomielitis. Hoy eso ya no existe. Está casi erradicado en muchas partes del mundo y eso es gracias a la vacunación. Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y espero que esta información te sirva. Recuerda, si aún no te has vacunado, vacúnate. Hazle un favor a tu familia, a este país y al mundo. Todos se lo vamos a agradecer.